Establece una rutina ganadora. Es decir, ya que hayas establecido y enfocado cuáles son esas actividades que tienes que hacer, genéralo como parte de tu rutina. Es decir, una cosa son las actividades que sabes que tienes que hacer y otra cosa es que esas actividades se conviertan en hábitos. Por eso hablo de una rutina ganadora. Los hábitos hacen a las personas, los hábitos nos alejan o nos acercan de nuestros resultados. Estoy seguro que esto ya lo sabías. Así que mejor te dejo con una pregunta. Tú ya sabes cuáles son tus hábitos, ¿verdad? No sé, vamos a poner el hábito como el que yo te decía en los puntos anteriores. Contestar, perdón, apagar la alarma de todas las mañanas con una actitud tan mala como la que tenía. Ese era un hábito. El hábito de fumar, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de leer, el hábito de ver la televisión, qué es lo que ves en esa televisión, ¿no? Qué tipo de programas, cuánto tiempo le dedicas, etcétera, etcétera. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿tus hábitos te acercan o te alejan de la meta? De eso que quieres. ¿Tus hábitos te ayudan o te perjudican? ¿Te apoyan o te alentan? Tú ya sabes cuáles son tus hábitos, ¿no? Bueno, este hábito, ¿me aleja o me acerca? Y te aseguro que la respuesta la vas a tener más clara que nunca. Y eso está muy padre. Así, así de rápido te va a venir a la cabeza, ¿eh?